Hola amigos, voy a entrar a un juego. No sé cómo se llama, pero ya elegí mi personaje. Y también ya tengo una mascota, pero todavía no sale. Amigos, esto es nada más, es un anuncio. Aquí estoy en mi casa y miren, aquí está mi mascota aquí adentro, pero todavía no la consigo. Esta es mi casa, pero está vacía, toda vacía. No tiene nada. La compré. Aunque puedo mejorarla y hacerla más grande. ¿Y qué te gusta del juego? Pues me gusta porque puedes crear tu personaje, puedes tener una mascota. Pues hay muchas cosas que puedes hacer. Amigos, voy por cosas para mi casa porque está vacía. Voy a conseguir tickets. Vámonos. Vámonos. Y corramos. Salto. Estamos nadando. Vamos a llevar. Vamos a entrar aquí porque aquí es una zona de videojuegos. Agarras tickets y te dan cosas. Como ven, aquí es juegos. Pero no tengo ningún ticket. Así que voy a intentar agarrar tickets. Para un video. Miren, amigos. Es un juego de crear tu propio lego. Listo. Pues al parecer no conseguimos tickets. Pero bueno. Me dieron monedas, ¿no? Sí, me dieron monedas. Se supone que aquí es por tickets. Pero no puedo comprar tickets. Todo está aquí por tickets. Y solo hay monedas. Amigos, vamos a ir a otra zona para comprar. Porque yo pensé aquí. Y solo hay monedas. Y solo hay monedas. Y solo hay monedas.